¡Me están mirando! ¡Me están mirando! ¡Hola, bebechito! ¡Hola, chiquito! ¡Hola, chiquitito! ¡Me están mirando! ¿Ven? El chiquito, miembro de familia Colibrí fuera de serie, me encanta cómo me mira cuando lo estoy filmando. Me mira con ternura. Siento que me tiene cariño igual que yo le tengo a él. Hoy ha andado por aquí todo el día. Él y su hermana Chiquita y mamá Colibrí Esmeralda también. La mayoría de los integrantes de familia Colibrí fuera de serie han andado por aquí hoy, pero más tiempo chiquito. Miren qué belleza. Ya el chiquito cumplió dos años de nacido. Dicen que los Colibríes viven entre tres a cinco años. Que bueno, podamos seguirlo disfrutando. Dios nos permita la salud y vida para seguir contemplando a esta maravilla, a estas maravillas de la creación de Dios y poderlos ver por mucho, mucho más tiempo. Más de cinco años. Que Dios nos permita. Nos conceda ese privilegio. Miren cómo mira, cómo mira. Inclina su cabecita. Yo le estoy filmando y él me escucha que hablo y inclina su cabecita. Pues este fue un videíto más de familia Colibrí fuera de serie. O más bien de un integrante de familia Colibrí fuera de serie. Chiquito. Conozcan esta maravillosa historia real. Suscríbanse a este canal. Conocerán a Chiquito y a su hermana Chiquita. Desde que era un huevito. Y desde antes, cuando mamá Colibrí construyó su nido. Hasta la próxima.